Muchísimas gracias, un placer hacer contacto con ustedes nuevamente para informarle de lo que acontece en la República Dominicana hasta este momento. Al arribar a sus 90 días de gestión, el presidente dominicano Luis Abinader informó durante una locución nacional que ha destinado unos 17 mil millones de pesos en el presupuesto complementario al sector salud dirigido a mitigar la pandemia generada a raíz del COVID-19. El mandatario dispuso además la creación de un gabinete para la niñez a fin de evitar los abusos infantiles, el matrimonio entre adolescentes, entre otras manifestaciones de maltrato a ese sector. También anunció la construcción de una serie de obras de infraestructura a nivel nacional. Pasando a otra información, el sector laboral en la República Dominicana favorece una modificación a la Ley 8701 sobre Seguridad Social a fin de proveer pensiones dignas a los trabajadores y servicios de salud de calidad. Precisaron además que la población no recibe por parte de las administradoras de fondos de pensiones el servicio que amerita, cuando éstas tienen mayor márgenes de ganancias por los recursos que administran que el propio contribuyente. Finalmente, las autoridades dominicanas arrestaron a un popular ostentoso instagramer acusado de estafas millonarias a través de las redes. El apodado Federal Millones fue capturado en la ciudad de La Vega, al norte de la República Dominicana, quien exhibía en las redes vehículos de lujo, grandes sumas de dinero y poderosas armas de fuego. En materia informativa son estas las noticias que le hemos presentado desde la República Dominicana. Jesús Camilo estuvo con ustedes. Hasta una próxima entrega.